¿Qué es la conferencia de los talleres del mangrullo? Cerramos en 2015 con Los Chiquitos una obra que se llama Don Juan Manuel del Corral, que es parte de una saga de obras de un personaje que se llama Porota del Porotal. Habla sobre el maltrato animal. Los chicos son grandes defensores y queremos concientizar a los adultos que empiecen a hacerlo. Es un elenco de 18 niños en donde la mayoría es el tercer año este y no van a notar la diferencia en la apuesta con las nuevas figuras que se han sumado en este último semestre del año. Los elencos de los grandes son dos. Uno que va al 19 de diciembre a las 21 horas, abre el cierre de año, todos al diván, es una comedia, ya les van a contar ellos de qué se trata. No todo, como siempre, porque queremos generar intriga si el público viene a vernos. Y el otro elenco de adultos que es Banchilleres 79. Este año la modalidad, esta última parte del año, perdón, salvo la obra de los niños que es de mi autoría, las otras dos obras son de dos autores, amigos, compañeros de letras platenses, quienes han decidido lograr los derechos al teatro. Son estas cosas que tienen los artistas de querer ayudar a otros artistas a construir su propia sala. Así que ahora, gente, los voy a dejar a mis pollos pequeños y a mis gallos y gallinas que les explique cada uno de qué se trata esto de ser artista de Teatro Madrullo. Empezamos con los pequeños. Bien, pregunte, lo que usted quiera, ellos van a contestar. ¿Qué nombre? Bueno, ¿qué papel te toca en la obra? Y contámosle un poquito. Una gata. Bueno, ¿y cómo transcurre la obra? ¿Cuántos animales participan? ¿Qué recordás? Animales son muchos, ¿no es cierto, Lola? ¿Cómo se llama tu personaje? Gladys. Gladys es la gata. Muy bien, pasamos al segundo personaje. ¿Tu personaje? Un patrillo. ¿Qué nombre tiene? Carmen. Claro, muy bien. ¿El tuyo? Clementina Garbelo. Sí. ¿Y qué personaje representás? Una chancha. ¿Y el nombre de la chancha? Gladys. ¡No! ¡No! No es una chancha. ¡Ester! 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 ¿Qué vamos por acá? Nalfuna Brucio. Conejo. ¿Conejo? ¿Y cómo se llama el conejo en la obra? Necio. ¿Cómo? Necio. Necio. Tomás Cepeda. ¿Y yo soy el perro? Y yo soy el perro. ¿El nombre del perro? Sebastián. ¿Tu nombre, amor? Cristina Vázquez. ¿Qué animal representás en la obra? Oveja. ¿Y el nombre de la oveja? Elecho. Elecho. Enya Lanzinetti. ¿El animal que representás? Gallo de riña. ¿Más de nombre? Y su nombre es Alberto. 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 ¿Nos queda? Yo soy Candice Urizzaga. Mi animal es una gallina. Y se llama Paula. ¿Nos queda alguno? Sí, acá tenemos más animales en este costado. Federico Bertol. Algo de un pollito. Terrero. ¿Y el nombre del pollo? Manuel. Manuel. ¿Por acá? ¿Acá? ¿Cuál es el nombre? ¿Acá? ¿O quién? Dale. ¿Cómo? ¿Nombre? Valentín Mecho. ¿Y qué animal representás? Pollito. La riña. ¿Y el nombre del pollito? Rogelio. Ah, Rogelio. Acá el señor. Yo soy Jerónimo Broni. Y mi animal es un toro de liña. Me llamo Enrique. Mi nombre es Micaela Yona y soy una abeja Teresita. Mi nombre es Carmela y soy un toro. de Manos Blancas, que me llamo Tomás. Yo me llamo Maitena Ruiz y hago de Porto de Portal. ¿El nombre? Porto. Es la narradora. No hay protagonistas. Acá no hay protagonistas. Son todos protagonistas, Martín. Allá seguimos con el elenco, perdón. Acá. Yo soy Mateo Cipriano, hago de un gallo tanguero y me llamo Agapito. Bueno, aclaro. También actuamos en la obra de Todos al León. Juan Pablo Longarini y hago del toro Néstor. No, el toro no. El chivo Néstor. El chivo Néstor. Ustedes que por ahí son los más grandes del grupo, es una temática que ahora está muy en boga de la gente, el tema del maltrato animal. ¿Qué representa por ahí para ustedes, a través de una obra de teatro, poder dejar instalados estos temas? Lo que dijo Alicia es tratar de concientizar a los mayores. ¿Cómo se llevan los animales en la obra? No, yo tengo alguna que otro cruce con el perro galgo, pero bien. Seguimos con el elenco de todos al diván. ¿Quiénes van acá? Hola, yo me llamo Alejandra Celia y en la obra represento a Gladys. Gladys es modista y esto me dirán loquita, se la pasa midiendo todo lo que encuentra. Fue una cosa, la verdad, que realmente buena y linda para hacer. Y bueno, no sé, te dejo con algún otro integrante para que te cuente. Ya todos arriba, acérquense, por favor. Mi nombre es Martín, mi personaje es Alberto, paciente con algunas situaciones problemáticas y que van a transcurrir en la obra. Muchas gracias, los esperamos. Hola, mi nombre es Yemi Gabriel Florencio y en la obra represento, me llaman José María del Corazón de Jesús y soy un oceso religioso, vivo con mi madre. Y nada más, está bien. Gracias. Bueno, mi nombre en la obra es para Fuentes y podríamos decir que es una persona que está sobrepasada del trabajo y nos sigue a todos lados y es parte del trauma que tiene. Soy Ferrella Pesa Novara, en la obra me llamo Enriqueta Telechea. Soy una escribana que está levantando actas todo el tiempo. Bueno, yo soy Vicentina, mi personaje se llama Raquel y sustra de esquizofrenia, por favor. Y también es cantante lírica, así que está durante toda la hora regalando. ¿Me callas? No, no, no. ¿Sí? Callas, bien. Sí, callas, bien. Vamos, nosotros tenemos que hablar. A ver, por favor, María Fe. Mi nombre es María Fe García y mi personaje se llama Natalia. Es una modelo que no sabe nada de la vida. No, no, no puede, yo llevo una conversación. Bien. Ah, bueno. Sí, yo actúo en el curso de los chicos. Yo soy un abogado, me llamo Rodrigo, en la obra, y la paso bien. Sí, tengo problemitas. Sí, tengo problemitas. Bueno, en la obra también mi personaje tiene varios problemitas y se llama Antonio Tostia. Está muy bien. Yo no sé si los nervios o qué, pero mi nombre no es Gladys, sino que está el Marancio. Yo quería aclarar. El elenco de Bachilleros 79. Bueno, nosotros no, vamos a venir a ver el diván, a ver qué pasa, y creo que vamos a salir ilestos de eso. Nosotros somos del elenco, en la tercera temporada que estamos trabajando con Alicia, somos Bachilleros 79. Y bueno, vamos a contar la obra, por supuesto, porque tienen que venir a disfrutarla, pero tiene que ver con aquella generación que se fue a Bariloche en el 79, y qué pasa 36 años después. También soy parte de la obra de Bachilleros y creo que tienen que venir todos a verlas, porque además de reírse y divertirse, los vas a reflexionar. Bueno, yo soy Cimera Vázquez, represento a Gladys, y... Hay secretos, hay secretos. Claro, revela un secreto. No lo digas, no lo digas, no lo digas. Podemos hablar de secretos. Mi nombre es Marisela, si no me conocen. Y acá tenemos al resto de nuestras compañeras de Bachilleros. Bueno, yo también participo en esta obra. Soy Adela, soy una desigresada también. Venimos a cenar juntas. O cenar, o tal, o sea. Y bueno, así como decía Flor, esta obra también es muy emocionante, así que estaría bueno que venga también. Bueno, me llamo Amba, estoy en la obra, y soy una fotógrafa contratada por Dela Rosa. Bueno, en realidad, estamos esperando, contamos con todos los que quieren venir a divertirse, y bueno, le vamos a brindar lo mejor de nosotros, porque estamos todo el año trabajando en estas cuestiones, con la profe acá presente, que le hemos hecho trabajar duro, pero bueno, es nuestra tercera temporada, y ya finalizamos. Alicia, pasamos el limpio, días y horarios para las presentaciones. Sí, bien. Vamos, el 19 de diciembre a las 21 horas, con todos al diván, y cierran los pequeños mangrulleros con don Juan Manuel del Corral, el pollito torero. El día 20 de diciembre a las 21 horas, abre Bachilleros 79, y vuelven a cerrar los niños, las estrellas, disculpenme los grandes, pero ellos son las estrellas de nuestro teatro. Tenemos muy chiquitos este año. Muy pequeños algunos, y ya con esa alma de artista, que van a ver de qué manera trabajan en el escenario. De más esto decir que, gracias a todo Bolívar, que siempre está colaborando con nosotros, tanto con la rifa que tenemos en venta, tanto con las obras que llevamos con el elenco estable, y apoyando a los talleres. Saben que todo nuestro trabajo es un ladrillo para la sala. Esperamos este 2016, podamos de una vez por todas tener la casa propia. Gracias a la prensa por estar siempre de los mejores aliados de nosotros, los artistas, por eso es que todos ellos hacen prensa para que aprendan de qué se trata terminar un espectáculo. Sin ustedes, como sin el público, los artistas, no tenemos razón de estar acá. Así que nuestro aplauso a ellos, por favor, y gracias por eso. Las entradas es 19, así que calculá que el miércoles, que sería día 17, estará abierta la boletería, a partir de las 19 horas, porque hace ya bastante calor. Perdón. Miércoles 16. Miércoles 16, a partir de las 19 horas, va a estar abierta la boletería. El valor de las entradas es de 50 pesos. Así que los esperamos a todos. Cada entrada de un bolivarense y de gente de afuera que viene a ver los elencos del taller, es un ladrillo para la sala. Así que gracias en nombre de todos de antemano. Gracias. Gracias.